Ahora que estamos en pleno otoño, quiero enseñaros una receta sencilla para hacer un bizcocho con manzana y caramelo. Es una receta que podéis hacer en casa, fácil de hacer y sobre todo para los que no os gusta la bollería industrial y preferís las cosas hechas en casa, esta receta os gustará porque los ingredientes son fáciles de encontrar y es una de esas recetas que podemos hacer en la época de otoño. Vamos a necesitar leche dentro de los ingredientes, entera o semi-desnatada, vamos a necesitar aceite de oliva, manzanas que las utilizaremos para hacer el relleno y también para ponerlas encima en rodajas, harina, harina de trigo, mantequilla, azúcar y vamos a necesitar también ralladura de limón y caramelo líquido, que yo voy a utilizar este que ya está preparado. También vamos a necesitar tres huevos enteros para que la mezcla casi bien y nos ponemos en marcha. Lo primero que voy a hacer va a ser partir las manzanas para quitarles el corazón, pelarlas y dejarlas limpias. La piel no la vamos a usar, la quitamos. Ahora en un cazo voy a poner una cucharada sopera de margarina o mantequilla, la voy a poner a fuego medio para que se derrita, vigilándola para que no se me queme. Conforme se va derritiendo le voy dando vueltas para que se haga crema. Le acabo de añadir la manzana troceada y le voy dando vueltas constantemente a fuego medio para que no se me queme. Le voy a añadir una pizca de canela para darle más sabor y voy a ir removiéndolo. Lo voy a tener al fuego 20 minutos hasta que vea que la manzana esté hecha. Ahora que la tengo lo voy a añadir en un molde que pueda meter al horno de pírez y lo voy a repartir porque esto va a ser la base del bizcocho. Lo repartimos bien por todo. Ahora que lo tengo listo voy a añadirle un poco de caramelo que le dará una textura mucho más suave al bizcocho para que no quede tan seco. bien cubierto. Ahora voy a coger un limón y lo voy a rallar para coger la piel del limón. No hay que rallarlo demasiado, solo para que caiga la piel del limón rallada. Le voy dando vueltas. Y ahora que lo tengo voy a coger otra manzana que acabo de trocear y la rayo también para que quede en pulpa. Mezclo el limón rallado con la manzana rallada. Manzana he utilizado una. Y esto irá dentro del bizcocho. Ahora en un bol voy a poner la mezcla base. Cogemos un recipiente y vamos a poner los tres huevos enteros. Y esto que tengo aquí que es la levadura que aquí en España se llama gaseosa o sobres de gaseosa. Pero si estáis en México o en otros países podéis utilizar levadura de repostería. Ahora le voy a añadir el azúcar y yo le voy a poner cinco cucharadas soperas para que de sabor esté agradable. Si no os gusta muy dulce podéis quitarle una y ponerle cuatro cucharadas, pero yo le voy a poner cinco. Lo mezclamos bien para que el azúcar se disuelva con los huevos y no queden grumos. Bien batido. Ahora le añado el vaso de leche a la mezcla. Tomo la medida con un vaso de cuarto. Y mientras voy batiendo se lo añado. Eso es. Batimos bien que se mezcle todo. Le voy a añadir medio vaso de cuarto de aceite de oliva, que le dará la textura. Si no tenéis aceite de oliva podéis utilizar aceite de girasol, pero yo prefiero utilizar el de oliva. Y se lo echamos medio vaso, despacito, mientras vamos mezclando. Un poquito y mezclamos. Y ahora le añado el resto. A aceite de oliva. Poquito a poco para que se vaya mezclando bien. Ahora le añado la mezcla de la manzana con el limón rallado. Así quedará dentro del bizcocho. Se lo añadimos. Y volvemos a batir. De acuerdo. Ahora le voy a poner la harina. Poco a poco. La harina, la medida, tiene que ser la que admita. Esta frase, la que admita, se dice mucho aquí en Valencia. Y hay mucha gente que no sabe cuánta harina la tiene que añadir. El punto está ir añadiendole poquito a poco. Hasta que veamos que la masa tiene una textura suave. Ni demasiado líquida. Ni demasiado espesa. Le incluyo los sobres de refresco. O el sobre de levadura que uséis. Para que el bizcocho suba. Yo uso estos sobres. Que son tradicionales en la repostería. Y le dan el toque. Son sobres de gaseosa. Y tres. Si usáis estos sobres, tiene que ser un sobre por cada huevo. Y batimos. Ahora añadimos la masa al recipiente. Donde teníamos la manzana y el caramelo. No lo llenéis todo porque esto va a subir. Va a fermentar. Utilizar un recipiente bastante grande. Eso es. Lo cubrimos. Le pongo azúcar por encima. Para que se tueste. En el horno. Bastante. Y al horno. El horno ya está caliente. Y lo voy a dejar unos 40 minutos. Lo voy a ir vigilando. Y cuando vea que su valle está tostado por arriba. Dorado. Está listo. Han pasado los 45 minutos. Y esto ya está. Sencillo. Y listo para comer. Voy a dejar que se enfríe. En el banco de la cocina. Y está listo. Listo para comer. Acabo de desmontarlo. Le he dado la vuelta. Y así toda la parte de la manzana y el caramelo que estaba abajo queda arriba. Acabo de cortar un trozo. Voy a emplatarlo. Y ya podéis ver el brillo que tiene. No es seco como si fuera un bizcocho. Es muy jugoso. Es natural. Ya veis que los ingredientes que lleva son totalmente naturales. Y yo lo voy a poner en el plato. Y lo voy a decorar con un poco de nata montada. Para que acompañe. Es un bizcocho fácil de hacer. Y lo podéis preparar en cualquier época del año. Yo lo recomiendo en esta época porque es ideal. Para acompañar esas tardes de otoño. Aquí tenéis el bizcocho de otoño casero de la cocina huicana. Un besito para todos. Buen provecho. Un besito para los niños. Un besito para los niños. ¡Gracias!